Ana Ferreiros Mingüens representa el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión. La libertad de expresión y opinión es un pilar fundamental y esencial para todos los pueblos, contribuyendo a la preservación y defensa de los derechos individuales, y por lo tanto, fortaleciendo la sociedad y la democracia. Debe ejercerse con tolerancia, respetando el honor y la privacidad de nuestros semejantes. Desafortunadamente, en medio del siglo XXI, la salud democrática de muchos países sigue siendo débil, opaca y opresiva. Emplean la censura, la intimidación, el soborno y el chantaje contra aquellos que alzan sus voces para confrontar a los opresores, combatir las injusticias y defender sus derechos. Todos tenemos el derecho a ejercerlo, pero también tenemos el deber de defenderlo en todo momento y bajo todas las circunstancias, para que nadie ni nada pueda arrebatarnos este derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!